Soy Nieves con Costrina y estás escuchando Acontece que no es poco, un podcast donde no te contamos nada nuevo, pero te lo contamos de otra manera. Aquí te va otro episodio. Hola Nieves, buenas tardes. Buenas tardes, Carla. Bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, yo feliz. En un ratito presentas tu libro, ¿eh? Sí. ¿Estás nerviosa? Ya mismo. No, a estas alturas ya no. ¿O sí? Sí. ¿Sí? Sí, siempre que hay gente delante yo me pongo nervioso. Me pongo nervioso contigo aquí delante. Pues no te voy a entretener más, más que lo justo. A ver, tema de hoy. A ver, y muy en serio, yo creo que que no está de más recordar estos días que las guerras se sabe cuándo y cómo comienzan, pero no cuándo y cómo terminan. Y eso está confirmado y reconfirmado con un montón de episodios sangrientos que nos ha regalado la historia. Y eso vale para las guerras, pero también para las revoluciones. La francesa, por ejemplo, la Revolución Francesa, símbolo de tantas cosas, de la conquista de derechos y tal, derivó también en un momento dado en un baño de sangre sin pies ni cabeza, sobre todo sin cabeza o sin cabezas. Sí, sobre todo sin cabeza. Porque hubo un tiempo donde la guillotina no daba basto, ¿no? Se guillotinaba por encima de sus posibilidades. Vale, pues hoy recordamos esos hechos a partir de una pregunta, que es ¿cómo fue posible? ¿Cómo sería posible que aquel espíritu de la Revolución Francesa, aquel espíritu de igualdad, libertad y fraternidad, cómo fue posible que aquello degenerara en una oleada de represión sanguinaria de los revolucionarios, hasta con los propios revolucionarios, que es que esto ya disparaban en todas direcciones, ¿no? A lo mejor por lo que ha dicho hace un rato del Carbonell, porque somos imbéciles de nacimiento. La especie humana, digo, directamente. Sí, que vamos a colapsar sin más remedio. Por la especie, no, por imbéciles directamente, ¿no? Pero bueno, si buscáramos una fecha concreta, ¿no? Pues hoy, hoy sería. En el cole siempre decía, ¿cuándo empezó el terror? Yo, el terror francés, yo diría que puede, que pudo empezar el 10 de marzo de 1793. Ese día, los sans-culottes, los famosos sans-culottes, se levantaron contra la Asamblea Francesa, exigiendo medidas más drásticas que acabaran con los traidores contrarrevolucionarios, ¿no? Más eficacia, más contundencia, que estamos decapitando poco. Aquí se decapita poco. Y los dirigentes revolucionarios tomaron una decisión que se resume en una frase que soltó uno de ellos. Dijo, seamos terribles para que el pueblo no tenga que serlo. Miedo. Tremendo aquello. Y es que algo había ocurrido meses atrás, de este día del que hablamos, que a los líderes revolucionarios les llevó a pensar, si dejamos que los sans-culottes se descontrolen y vayan ejecutando a todo contrarrevolucionario que se mené, lo mismo los siguientes somos nosotros. Si hay que matar, se mata. Pero bueno, mejor matamos nosotros, ¿no? Los sans-culottes, por cierto, eran, por no dejar de decirlo, aunque es muy conocido, eran los que no llevaban culottes. Los calzones, ¿no? Sí, esos calzones que iban abrochados debajo de la rodilla, los llevaban los duques, los reyes, las clases altas. El resto, los menos acomodados, que eran los trabajadores, los artesanos, los tenderos, llevaban pantalón largo, el pantalón que conocemos ahora. Es decir, ser un sans-culottes era ser un pobretón, y así se los conocía de forma despectiva, ese es un sans-culottes. Pero con la revolución, los sans-culottes le dieron la vuelta a la tortilla y convirtieron el llevar pantalones en un orgullo de clase, ¿no? Y ser un sans-culottes era ser un fiel revolucionario. Así se impuso el pantalón, ya ves tú, tonterías de la moda. Vale, el día fue el 10 de marzo, tal que hoy, pero ¿qué fue lo que pasó meses antes para que decidieran ser, como has dicho, terribles, ¿no? Terribles, terribles, sí. Pasó algo producto de varias cosas, de la paranoia revolucionaria, del acoso exterior, de la angustia de los franceses ante el asedio de las potencias absolutistas, ¿no? Del pánico. Aquí se juntaron el hambre y las ganas de comer. Hay que irse al año anterior, a septiembre de 1792, para tirar del hilo. Ya habían pasado tres años desde que se produjo la revolución, sabemos, la toma de la pastilla en 1789, pero, claro, recolocar Francia estaba siendo muy difícil, ¿no? La mayoría de los franceses sabía lo que no quería. Sabían que querían romper con aquel antiguo régimen en donde los poderosos siempre serían poderosos y los desfavorecidos nunca saldrían de la miseria, los miserables, ¿no? Una mayoría de franceses le estaban dando la vuelta a todo, a todo lo aceptado y a todo lo establecido. Las instituciones, la religión, las leyes, las convenciones sociales, todo. Pero estaban rodeados de enemigos por todas partes, por dentro y por fuera del país. Fuera, evidentemente, porque todas las potencias se tiraron en plancha a terminar con la revolución como fuera. Y cuanto antes, porque es que, claro, todo alrededor de Francia era monarquía, claro. Si la revolución se contagiaba a otros países, a freír espárragos las coronas y a tomar viento en las cabezas de los coronados, ¿no? Había que aplastar la revolución francesa como fuera. Y esos eran los enemigos de fuera. Y dentro de Francia también estaban los enemigos de la revolución. Hombre, los que no estaban dispuestos a perder sus privilegios. Es decir, los revolucionarios veían enemigos por todas partes. Enemigos en los curas, en los aristócratas, en los tibios, en los equidistantes también, en los que ni sí, ni no, ni todo lo contrario. En los burgueses, que además estaban aprovechando de la carestía de productos para acaparar y especular. Y un día de septiembre de 1792, que esta es la previa de lo que hoy ocurrió, grupos de Saint-Coulon, totalmente pirados, cegados de ira, asaltaron las cárceles de París y durante cinco días se dedicaron a hacer juicios sumarísimos, de minuto y medio, que duraban, y a ejecutar contra revolucionarios sin decir ni bonjour, ¿no? En las propias celdas, en los pasillos de las cárceles, en los patios, todo el que tenía un hacha, una espada, una pica, un garrote, se convirtió en verdura. ¿A cuántos mataron, se sabe? Se calcula que unos mil. ¿Mil? En cinco días. Sí, sí, sí. Y juzgaron de verdad, pero... ¿De qué manera? Madre mía. Bueno, pues, ¿estás con la revolución? Bueno, déjame que lo piense. Nada, venga, matarile, que pase el siguiente, ¿no? Aquello fue espeluznante. Fue tan espeluznante que por primera vez los líderes revolucionarios vieron el lado más oscuro de su propia revolución. Uf, se les pusieron los pelos de punta. Una masa descontrolada matando a otra masa. Algún dirigente dijo, a ver, vamos a olvidar esto, corramos ahí un estúpido velo y pensemos que ha sido algo, venga, algo inevitable. Se nos ha ido de las manos. Oye, lo mismo ha servido hasta para afianzar la revolución, ¿no? La sangre, digamos, es el precio de la revolución, es el precio de la libertad, sí. O todo cuando lo pagan otros. Sí, efectivamente, lo pagan las sangres de otros. Llegamos así al 10 de marzo de aquel 1793, cinco meses después de la masacre de las cárceles y dos meses después de haber decapitado al rey Luis XVI. El asedio de las potencias europeas en Francia era ya insostenible. Y ahí los Sankulot se vienen arriba y exigen que se tomen decisiones para detener las maniobras contra revolucionarias. Y que se tomen ya mismo. Y los dirigentes revolucionarios dicen, o bien controlamos nosotros a quién hay que matar con la ley en la mano, creando instituciones, o el pueblo seguirá tomándose la justicia por su mano. De ahí la frase que soltó Danton, uno de los grandes líderes, de que seamos terribles para que el pueblo no tenga que serlo. Así nació el terror. Quiero que te escuerza tanto, que te quieras arrancar la piel. Que la herida nunca cierre y que la sal te ayude a comprender. Que no sufras. Y ya puestos, ¿qué medidas tomaron exactamente? O sea, que, si pueden llamarse así, ¿qué instituciones crearon? Sí, bueno, la principal fue... ¿Qué organismos? Sí, sí, el más famoso fue el Tribunal Revolucionario. Que era para castigar, y abro comillas... Bueno, toda empresa contrarrevolucionaria, todo atentado contra la libertad, la igualdad, la unidad, la indivisibilidad de la República, la seguridad interior y exterior del Estado, y todos los complots tendentes a restablecer la realeza o a establecer cualquier otra autoridad atentatoria a la libertad, la igualdad y la soberanía del pueblo. Fin de la cita. A ver, podían detenerte prácticamente por estornudar, porque de detener, además, se encargaban unos comités de vigilancia, se llamaban así, que se crearon en todas las localidades francesas y que estaban controlados por los anculots, que estaban un poquito histéricos, ¿no? Y como miraras mal a alguno, pues ibas para adelante por sospechoso. Pero lo cierto es que durante los seis primeros meses, esto es un poquito sorprendente visto con distancia, aquello funcionó, oye, con cierto orden, ¿no? Bueno. No se les fue mucho la cabeza, y aunque el derecho del reo brillaba por su ausencia, porque las sentencias, te sentenciaban a algo y no se podía apelar, las sentencias inapelables, y se ejecutaban además en 24 horas. Bueno, pues pese a eso, solo fueron juzgadas 260 personas y de ellas solo fue condenada una cuarta parte. O sea, en realidad, poquito, ¿no? No está mal para lo que podría haber sido. Pero, claro, todo esto va a empeorar enseguida, ¿no? Porque comenzaron las luchas internas entre los partidos revolucionarios, porque no hay forma de que se... ni entre los buenos se ponían de acuerdo. Girondinos contra jacobinos, ahí acabaron fatal. Las tropas extranjeras, además, penetraron en territorio francés y los sans-culots vuelven a apretar. Asaltan otra vez la asamblea y dicen que hay que atajar de una vez por todas a los contrarrevolucionarios. Y viene otra frase demoledora de un jacobino que soltó desde la tribuna de oradores. Es hora de que la igualdad pase la guadaña sobre todas las cabezas. Así pues, legisladores, poned el terror en el orden del día. La frase da miedito, ¿eh? ¿Pero en qué se tradujo ese anuncio de endurecimiento del terror? Pues se les fue la olla totalmente. O sea, ese tribunal famoso, el tribunal revolucionario, lo reorganizaron de tal modo que se pudiera juzgar a más gente y más rápido y con sentencias mucho más duras. Víctima de este endurecimiento fue María Antonieta, que hasta entonces había mantenido la cabeza en su sitio porque, hombre, una vez decapitado el rey, pues yo creo, no, estoy segura que no hubiera sido necesario matar a más gente, ni muchísimo menos matarla a ella. Se creó la ley de sospechosos. Me recuerda la ley de fugas del otro día. Sí, sí, sí. Mala pinta tiene esto. Sí, sí. Bueno, pues con este nombre ya te pones en lo peor porque se aplicaba, vuelvo a abrir comillas, a todos aquellos que por su conducta, sus relaciones, sus declaraciones o sus escritos, ahí las cierro, pues que fueran sospechosos de estar poco comprometidos con la Revolución. Pues esto es terreno abonado o al abuso. Vamos, esta ley provocó que en pleno terror francés, en las cárceles de Francia, hubieran carcelados 80.000 sospechosos. 80.000. Pero es que a lo largo de todo este periodo terrorífico, que duró menos de un año, pasaron por la cárcel medio millón de personas. En los primeros cuatro meses, desde que los Sanculots apretaron ahí y pidieron más contundencia contra los contrarrevolucionarios, ejecutaron a 8.000 personas. Porque tú decías, echaba humo las guillotinas. A lo largo de todo el terror, 16.000 perdieron la cabeza. Son cifras muy locas, pero yo creo que es mejor tenerlas presentes porque a mí me hace gracia. Hay veces que escuchas a alguien respondiendo a esa pregunta que hacen mucho de ¿qué momento histórico le hubiera gustado vivir? Y todavía hay mucha gente que dice, la Revolución Francesa, cuida con el romanticismo. Que el que responde a esto lo mismo se lo hubiera encargado al rato de haber llegado a la Revolución Francesa. Que la Revolución fue necesaria, a ver, sin duda. Se consiguieron muchas cosas. Había que hacerlo, lo que pasa es que se les fue la pinza. Hay una caricatura muy graciosa, lo digo entre comillas también, de 1794, en la que se ve a Robespierre guillotinando al último verdugo, al último que quedaba en Francia, después de que ese verdugo hubiera decapitado a todos los franceses. Y detrás hay una leyenda que dice, aquí yace toda Francia. Where is my mind, where is my mind, where is my mind, where is my mind. Pues nada, Nieves, yo te espero el lunes. Que triunfes mucho esta noche. Da un abrazo a los amigos de la librería Méndez. De tu parte. Y que disfrutes mucho de compartir tu libro con oyentes, que seguro que habrá. Habrá lectores, pero también oyentes. Seguro. Algunos son oyentes, otros no, pero habrá de todo. Muchas gracias, Carla. Gracias siempre por tu generosidad. Un besazo muy grande. Suscríbete a Contece que no es poco. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a jueves a las 7 de la tarde. Cadena SER. La radio.